Mamá te mandó un audio puteándote, ok, porque tú hiciste que él se emborrache mucho, perfecto, quiero escucharlo, vamos producción, la gente decide si le doy o no el dinero Buenas noches, soy la mamá de Valentino, quiero saber quién conche su madre ha hecho tomar de tal manera a mi hijo Ferretti, yo voy a encargarme de hablar con tu madre porque te voy a hacer la cagada, ya estoy harta, no quiero que ninguna de estas porquerías se junten con Valentino Arteaga Porque a todos los voy a cagar, basura de mierda Carajo, para mandar así a mi hijo, ¿qué chucha le pasa? Hola, cuéntame Hola, hola, ¿qué tal? Me llamo Luis ¿Ya? Contexto Luis El audio es cuando estábamos en la discoteca y yo me fui con mis, me fui con mis flacas prácticamente a mis amigos, a mis amigos los dejé en la discoteca plantados y yo me fui con mis flacas Y mi amigo me mandó este audio Ya a ver, a ver Ojalá, puta madre, ojalá concha tu madre, donde se vaya ella, esté esta huevona ahí, concha tu madre Concha tu madre, dejas a tu madre, ojalá, huevón Con eso no están, tu huevón o tu pata no van a estar, huevón, concha tu madre, te cagaste, huevón Meta la mierda, la firme, huevón, concha tu madre, dejas a tu cabeza, eso ni que dicen ni mierda, huevón Ya, puta, ¿qué me eso no se hace, mano, huevón? Cada día, cada día te vas quedando más, huevón, tú solo, huevón, concha tu madre, dejas a 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 tu madre Él es de Palestina ¡Mierda! ¡A la Palestina! 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 ¿Qué haces aquí, Palestina? ¿Es tu novia? ¿Tu esposa? Hola, hola, ¿cómo te llamas? Soy Jaysam ¿Qué? Jaysam Jaysam No, hermano, es de Palestina, no tiene nada que ver ¿Puta, palestines? No sé Yo tampoco, hermano ¿Pero él habla español? Sí, claro que habla español, ¿lo escuchas? Sí, perfectamente Perfectamente ¿Hace cuánto tiempo estás acá? Trece años Ella es peruana, ya Así es, más peruana que la papa ¿Qué? Palestina es un lugar difícil, ¿no? Así es Es un lugar difícil, ¿no? Y hoy es mi cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? Hoy, sí ¡A la Palestina! ¡A la Palestina! Yo sé que tú sabes mucho Pero podemos ilustrar un poco a la gente La diferencia O sea, ¿qué cosas no puede hacer, por ejemplo, un musulmán? Bueno, yo ya lo he dicho, por ejemplo Ya dije una hace un tiempo No puede tener sexo anal Está prohibido Sí O sea, amiga, tú Si ella lo ha tenido, ha sido antes A mi amiga, ¿le duele tirarse un gasecito? No, no puede, no puede entender Está prohibido ¿Esto es cierto? Eso se llama jaram Así es Así es Se llama perro, perrito No Jaram es pecado Ah, ya Jaram Jaram por donde cagarán Jaram Claro Si cachas por donde cagarán Jaram No harán No harán por donde cagarán No harán por donde cagarán Jaram Eso dice, bueno Eso dice Así es Ok, es cierto Yo ya conté eso Ok Otra curiosidad por ahí Bueno, es que para ti no es curioso Casamos con cuatro Podemos casar con cuatro Casados Ni noviazgo Ni nada Casados Casados ¿Y tú cuántas tienes? Una más ¿Qué huevo? ¿Por qué no aprovechan la oferta? Pero es que date cuenta que también está con una peruana Pero Imagínate Es tóxica Mi amor Yo por mi religión puedo estar con cuatro Así Está bien huevo ¿No? Cásate con una más Yo me meto dos Por donde tú no puedes Te lanzo una pregunta y tú respondes Vamos Eh Ok Los Los peces que multiplicó Jesús Ok ¿Eran caros? ¿O era pejerrey? Porque hay mérito ¿No? Si multiplicas atunes A multiplicar pejerrey Exactamente Pejerrey está muy barato ¿No? Ponte que multiplicó chicharrón de pota Eso no es tan Eso no es milagro Eso no es milagro Eso no es milagro Multiplicar pota No es milagro Mi vieja es eso Claro Mi vieja multiplica a la pota De una pota a pota saca pota Doscientos cincuenta platos de chicharrón Claro Eso no es milagro Y ya está friendo harina ya Claro Eso no es milagro María Magdalena María la aceptó rápidamente Es que me perdí en la historia María Magdalena Vamos por pasos María Magdalena La que es juzgada María Magdalena Era prostituta Esta misma No lo quería llamar así Pero luego agarró Y le lavó los pies A Jesús Y luego Tiene la primera piedra Y todos Dijeron Ok ya está bien Ya la vamos a aceptar Y Jesús la lleva con su mamá Mamá te presento a María Magdalena ¿Tú crees que María Magdalena No Tú crees que María La mamá de Jesús dijo Hijo no se sabe si es Hijo pero esa chica ¿De dónde me la ha sacado? Esa chiquita no me gusta No me cae Es una mala influencia Se le notas al Espíritu Santo Mira ese vestidito que tiene Por favor ¿De dónde me la ha sacado? Mamá Mamá Solamente porque tú eres virgen No todas tienen que ser virgen Jesús cállate Mamá Jesús Es mi nueva amiga Oye Es mi amiga Y quiero que la respetes Tú estás bien malcriado conmigo Últimamente estás bien malcriado conmigo ¿Te crees todo poderoso? ¿Te crees no? ¿Ah? A mí me respeta mierda Yo quiero estar con mi amiga ya A mí me respeta mierda Yo quiero estar con mi amiga Yo quiero estar con mi amiga Mi amiga de la Magdalena ya Uy Con el demonio ahí carajo ¿Qué? No me vas a decir eso Le voy a decir a mi papá Le voy a decir a mi papá Usted no señor José José Tú sigue lavando ya José José Siga haciendo Señor Siga haciendo Por favor Esta chica no es la que se arrodilló Oye Ya está Pues ya la besó el diablo Yo la he sacado de esa vida mamá Viste ¿Cómo será de baboso? Yo la he sacado de esa vida Viste Es como el Baltazar Me salió putañero Carajo ¿Y tu padrino? Pues tu padrino Es el que tiene la culpa Ese cojudo que viene con regalos Ahí andando de las putas Una vez al año lo veo ese cojudo Mamá No le hables así a mi amiga Magdalena ya Ella ha venido aquí A estar con nosotros Hijo Tú tienes pa' más Hijo ¿Por qué no te buscas una buena? Una psicóloga ahí Que te ayude ahí Con esa huevada Y estás como loco Tú eres el loquito del barrio Hijo Tú eres el loquito del barrio Todas mis vecinas vienen y me dicen Oye ¿Qué pasa a tu hijo? Que agrupa gente y le dice cosas Y la gente lo sigue Es mi misión madre Es mi misión madre Yo era así para eso ¿Por qué no te ponen mejor? Buscas que estudiar Buscas que estudiar mierda ya Si viene enero ahí Se abren las postulaciones ¿Pero estudiar para qué? Si yo soy el hijo de Dios Yo soy omnipresente Omnipotente ¿De verdad me creíste ese cuento? ¿De verdad me creíste ese cuento? Mamá Pero si tú eres virgen Cuando yo me metí con José Yo había cachado una semana antes ¿Cómo? Ya no le podía decir nada a José Tu papá se llama Rubén Y vive a dos cuadras Nunca lo vas a conocer Él no quiere saber nada de ti Mamá Tú no eres hijo de Dios Eso me lo inventé imbécil Yo pensé que a los 16 años Ya te ibas a dar cuenta Carajo Parece todo huevón Carajo Mamá Pero tengo 33 ahora Y tú decís me entero de esto ¿Qué? ¿Qué? Tengo 33 en este momento Tienes 33 y sigues en la casa Como mantenido Carajo Vaya multiplicando peces afuera Carajo Deja pan para acá Para la casa Trae pan acá Trabaja Salgo Mierda Mamá Como huevón Mamá me están persiguiendo Los romanos ¿Qué romanos? Porque yo he dicho Que soy hijo de Dios Y tú me dices Están hablando estupideces pues ¿Ah? El otro día Carajo Te has desaparecido Tres días no has venido Tres días Tres días no has venido Ah yo dije Ay mi hijo Que le habrá pasado Habrá muerto La gente decía Ha muerto María Ha muerto El lunes El tercer día Bien prendido Que es la casa Vamos con el niño Hola ¿Cómo te llamas? Dayiro Dayiro ¿Con quién estás Dayiro? ¿Con quién has venido? Con mi mamá ¿Quién es tu mamá? Ella ¿Podemos usar la imagen Del menor para el video? Sí Correcto Muchas gracias Dayiro Cuéntanos Una vez Estaba así Tranquilo Estaba tranquilo Dayiro Y viene mi mamá Estaba molesta No Yo estaba ahí sentado Y me mandó para el cuarto ¿Te mandó para el cuarto? Sí Y me dice ¿Qué has hecho? ¿Y me castigó? No Ya ven Y como me castigó Yo me acordé de algo De una historia Que yo había visto ¿Ya? Que era Tiene que surgir Los peores problemas Y yo miro A él Lo miro porque es mi hermano ¿Él es tu hermano? Sí Lo miro Y nos empezamos a reír Y mi mamá me pegó más duro No Agarró la correa Y me metió uno Samir ¿Tú crees que eso ya es suficiente? No No También me toca el potito Espérate ¿Qué? ¿Te ha tocado el potito? Así Plano Te nalvió Papi Te meó Te meó Te marcó Te marcó Papi ¿Qué le dijiste? Quiero palabras completas Y textuales Por favor Para saber cuál va a ser Su respuesta Acá te damos el pronóstico Yo le dije que Que El lunes le iba a hablar Todo eso Para que me diga La respuesta No No pero ¿Respuesta de qué te va a dar Si no me cuentas Qué le has dicho? Sobre el amor Pe Pero ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijiste? Seguro tú crees Que le has dicho Y no le has dicho nada Imaginemos que se llame Que se llame Imagino que se llame Dina Ok Por efectos de la anécdota Ok ¿Qué le dijiste a Dina? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? ¿Qué contexto? ¿Qué palabras escribiste? Dina Dina yo Hola Hola Dina Ajá Hola Dina Este Te quería preguntar Si 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 quieres ser mi novia Y lo sigue pensando Pero ¿Qué es huevón? Fue por Whatsapp ¿Qué? ¿Por Whatsapp? Sí Te hubiera puesto una encuesta Y ahora tenemos la opción Estos chivorros notan Tú tienes la tecnología Por la hueva ¿No? ¿Y qué te respondió ella? Lo voy a pensar Uy Cholo Mira acá hay dos posibilidades Hay dos posibilidades Mira si ya te nalvió Puede ser que ya Tú estés ahí Amarrado ya Porque Date cuenta que su mano Huele a tu poto Ya está pues Es marcación Es marcación O la segunda O la segunda Que ella sea De esas chicas Que nalguen a todos Y déjame decirte que Comienza desde muy jóvenes Yo creo Quiero ir un poco más profundo Tú A mí también me naliaron Y te iba a responder el lunes Sí Ni se demoró Ni se demoró a mí Inmediatamente te dijo Esto solo es una nalgada De amigos No pero a él le ha dado Una esperanza Que es el lunes ¿Tú qué crees Que va a pasar el lunes Amigo mío? No sé Si te dice que sí ¿Qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer Voy donde a mi mejor amigo Y lo celebro nomás Puta que eres huevo Eres huevo No seas huevo Papi te dice que sí Picotazo Picotazo venenoso Oye pe En el recreo ¿Qué? No 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 espérate Si me dice que sí Te escondes Primero te escondes No te escondes No seas huevón En el colegio no puede estar Haciendo esa huevada No te suspenden huevón Al menos mi mejor amigo Se chapa con su mujer No ¿Qué mujer? ¿Qué? Oye que Oye que